Explícanos esa frase, Martina. ¿Qué ocurre? ¿Cuántas cosas has metido ahí para escribir eso bien? Primero, empieza la frase. ¿Cómo empieza la frase? El mayor. Ok. ¿Luego qué? Luego, la china. He de conseguir. Esa es una estructura del castellano que implica obligación, necesidad. He de conseguir. Una cosa, ¿por qué has subido ya conseguir? ¿Por qué? Hay mucha gente que no la pone. ¿Cómo escribe la gente? Escríbelo. La gente suele poner... Consejir. Espera, vamos a acercarlo. Consejir. Táchame consejir ahora mismo. Ahí. Atento todo el mundo. Comenta cuánto es 8x8 si estás viendo el vídeo. Y por último, aprobar. 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 Le has puesto la B, obviamente, si no, no aprueba. Y has terminado con un qué? Con un punto. Venga, siguiente frase. Vamos, Patri. Borra. La siguiente frase es, ¿cuál era? Leire e India son... Amigichis. Amigichis. ¿Por qué amigichis no aparece en el diccionario? Es una nueva creación. Vamos a poner amigas. Leire. Leire e India. Oye, oye, oye. Pero, 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 ¿por qué ha puesto ahí E? Leire e India. No, porque, no, porque, no, porque, no, porque, no, porque, no, porque, no, porque se pone con E. Claro. Apuesto con el diccionario. Y, ¿cómo se llama eso? Es una con... Conjunción. 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 Leire e India, ¿qué? Son... Eh, 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 eh. Esa, esa, si os dais cuenta, parece que... Ais. ¿Qué parece? No se puede. Más... Habla un poquito más pequeña la S, por fi. Son... A... Son amigas. Son amigas. Bien. No le recortes el rabillo a la A. No le recortes el rabillo. Ahí. Muy bien. Siguiente frase, Martina. Eh, niña. Eh, niña. Eh, niña. Eh, niña. Otro fallo clave es, eh... Es que no... Es que no... Es que no... Ahí. Pero ponle el punto de la... ¿Esta, cómo se llama? El punto de la... De la exclamación inicial, ponlo. Que se vea. Eh, niña. Muy bien. Vale, Patri, te toca. Y la última era... Eh, aquí. El camión del tapicero. Ja, 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 ja. Va a llegar a su ciudad el camión del tapicero. Eh, aquí. Aquí, con tilde la I, por fa. Eh, aquí. El camión... Con tilde la O, 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 camión del tapicero. Pero la I no la... Y ponle punto a la I, por fin. He aquí... El camión del tapicero. Y te falta una cosa. ¿Y por qué esa E la has puesto con H? Porque es un... Adverbio de lugar. Está señalando que hay... Eh, hay. ¿Vale? Bueno, señorita. Espérate, aquí tienen cosas puestas. Venga. Les pedí el vídeo. Venga. Like, suscríbete y dale a la campanita. Y si no, humo. Hoy os he dejado de hablar un poco, ¿no? Bueno, hoy estamos más tranquilos. ¿Ale? ¿Tiene una tiza? ¿A dónde? A mí, a mí, a mí.